¿Qué es la idea de la mayoría de los periodistas? Especializados en distintas temáticas, vuelvo a repetir, deportes, espectáculos, política, economía, también haya periodistas especializados en la comunicación de la ciencia. De esa manera pueden no solo comentarle al público cuáles serían los descubrimientos, los inventos, los desarrollos, el trabajo que se hace en ciencia y tecnología, sino también operar como ese control que el público tiene que tener sobre lo que hacen los científicos en un instituto de investigación estatal, por ejemplo, o lo que hace el Estado con relación a la ciencia, cómo invierte esos fondos, en qué temáticas, y sobre todo y fundamentalmente colaborar a que la población comprenda toda la temática. Por ejemplo, en este momento hay mucha discusión acerca del tema vacunas, no vacunas, y lo que yo siento es que al público en general le falta información como para opinar, como para tener alguna postura alrededor de las vacunas. Y creo que los que mejores condiciones tienen como para informar al público y explicarle de qué se trata esta controversia, sería un periodista especializado en comunicación de la ciencia. Te podría hablar desde dos niveles. Un primer nivel es que una de las tareas del periodista científico, del periodista especializado en la comunicación de la ciencia, es precisamente tomar todo aquello que no necesariamente pertenece al ámbito de los científicos, o sea, lo que no es específica o exclusivamente de los laboratorios, sino también que tiene que ver con políticas científicas, que tiene que ver con lo que hace el Estado, el sector público con relación a la ciencia. Eso también entra dentro del ámbito de lo que sería noticia para el periodismo científico. Aparte de eso, estaría en todo caso mi opinión personal, que yo creo que lo más sintomático que ha sucedido fue la degradación del Ministerio y Secretaría, lo que indica necesariamente, no solamente desde el punto de vista de lo simbólico y comunicacional, bajar el nivel de lo que significa la ciencia y la tecnología para nuestro país, sino además en los hechos concretos, disminución de partidas presupuestarias, disminución de cantidad de becarios en el CONICET, por ejemplo, desviación de fondos que probablemente podrían haber ido a la investigación científica o al desarrollo tecnológico en otras áreas, a lo mejor más primarias de la economía. Es decir, yo lo que creo que desde hace tres años, tres años y medio, la ciencia y la tecnología en la Argentina ha venido degradándose cada vez más, seguramente porque el modelo de país al que está apuntando el sector público en este momento no toma a la ciencia y la tecnología como un protagonista fundamental. No, 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 no.